Desde Copiapó, tercera región, Atacama. Deportivo y cultural, maldito país. Venimos desde Talca a participar en esta gran bacada. Venimos de Copiapó a este gran desafío. Primera vez que vengo y ojalá este vuelo para disfrutar. Tomamos un vuelo, viajamos, rentamos un vehículo. Y hoy día en la mañana, a las 5.30 o 6, desperté a la familia viajando desde Santiago. Así que no, feliz por participar en este evento. En el Team Jayaya Comunidad de Arica. En un minibus que arrendamos, ahí nos adaptamos, sacamos asientos, adaptamos la bicicleta por ahí para que nos sustionen. Y aquí estamos, de madrugada nos venimos. Aquí estamos en la bacada, que es un lugar maravilloso al lado del cerro para fomentar lo que es la salud, la importancia del deporte en la vida de nosotros. Y además nos unimos como familia y disfrutar, más que nada disfrutar. Estamos en la bacada, primera vez corriendo acá. Lo pasamos super, super bien. Me gustó, la organización impecable. La verdad que una muy buena experiencia y quedó plantada esa como semilla para volver de todas maneras al próximo año un poquito más preparada. Así que muy recomendado a todos. Recuerden MTV La Bacada. El Chegåter MLK viene a la nueva si la diversidad de amigos. Conoc assembly muchas veces el logista y él era muy online Lo tratamos aquí, ¿no? Me gustan los Oohnges Rosslly. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.